...que solo va a funcionar si colaboráis. Se trata de que los espectadores se conviertan también en actores, y los actores en espectadores. Formemos parte de todos del mismo juego. Si no, no funciona. Vamos a probar, a ver si esto es posible o no. Os vamos a presentar una pequeña pieza. Una pequeña pieza que... donde... Gracias. Donde... Lo que suceder es lo que pretenden desde las instituciones, desde la diputación, que suceda. Eso lo podemos evitar entre todos. Cada uno de los actores va a hacer lo que le interesa que haga al poder. No se enfadéis con ellos. Solo es presentarlo. Una vez. La segunda vez comienza el juego. Cada uno de los espectadores puede sustituir al actor que crea, que quiera, para que diga otras cosas y actúe de otro modo para que las cosas no terminen así. ¿Lo habéis entendido? Y la condición es decir alto, fuerte, alto. Al decir alto, dice qué personaje quiere sustituir, y entra a sustituirlo. Como veréis, es muy sencillo. Es una cosa... Una improvisación muy sencillita. Bueno, os presento a los actores. Aquí tenemos a la alcaldesa y su secretaria, que toman posesión en el ayuntamiento. Aquí tenemos un vecino que recolecta setas. Otro que está haciendo leña en las suertes. Y por fin, pues un pastor que está por aquí, pastoreando. En campos comunales. Bien. Pues la representación va a comenzar. Es muy breve. Atendéis y veis en qué sucede, en qué termina todo esto. Después comienza la verdadera, el verdadero juego. Venga, cuando queráis. Hola, doña Marisa. Tiene un momento. Quería hablar contigo, porque he estado informándome sobre la ley nueva y la verdad que estoy muy disgustada. ¿Qué es? ¿Y va a ir un motivo de participación? Sí, pero es que he escuchado. Pero si estamos totalmente protegidos por todas las elecciones de la participación, tenemos una gran relación con la... Hola, doña Marisa. Quería hablar un momento contigo, porque he estado informándome sobre la nueva ley y estoy un poco disgustada. Pero ¿por qué otra vez con la nueva ley? ¿Pero a qué viene esa preocupación? Es que como he mirado, y van a suprimir los pequeños ayuntamientos como el nuestro... Que no, mujer, de todo eso son habladurías. Vamos a ver, nosotros tenemos muy buena relación con la diputación. Yo, la conversación que he tenido con la delegada ayer me ha dado unas sensaciones muy positivas al respecto. ¿Y no podría venir a informarnos mejor a los vecinos? A mí, es que estoy... Hombre, si realmente estás tan preocupada, yo puedo hacer... Si quieres, hacemos una llamada para que veáis si se anima a venir y a explicarnos un poco con detalle, ¿eh? ¿Quieres? ¿Eso te tranquiliza? Pues venga, búscame el teléfono y llámame, por favor. Hola, 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 mira, soy Marisa, la alcaldesa. Mira, verás, es que tenemos una duda, sobre todo mi secretaria está con mucha preocupación respecto a lo de la ley Montoro y todo esto. Está la gente un poco alborotada en el pueblo. Y si quisieras venir a darnos alguna explicación así, un poco más concreta al respecto, para que la gente se tranquilice, ¿sabes? Pues te lo agradecería. Claro que sí, Marisa, no te preocupes, pero, bueno, intentaré hacer tu juego y hasta mañana, pues, me paso por ahí, no te preocupes. Vale, muy bien, yo te lo agradezco un montón, venga. Gracias. Aquí estaremos esperando. Hasta luego, adiós, adiós. Pues me tienes en el bar hasta el gorro, ¿eh? Hasta el gorro nunca mejor dicho. ¿Y eso? Pues mira, porque todos los días, todas las mañanas, con el mismo temita, que si la ley Montoro nos va a quitar esto, que si la ley Montoro nos va a quitar lo otro, ¡Eso son bobadas, hombre! Ya, ya, ya. ¡Eso es verdad! El día que tú no puedas cortar leña, el día que yo no pueda ir ahí al monte a coger los Nescalors, entonces me lo cuentas. Los Nescalors van a estar ahí siempre, podrán tirar por ellos cuando quieran. ¡Eso es verdad! ¡Eso también es protestar, hombre! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Cómo se van a acabar los pueblos otros por esta tontería? ¡Ya, ya, ya! Pues mira, si quieres, le vamos a Marisa, le preguntamos a la alcaldesa y yo lo recenteis ya de una vez. ¡Ya, que sí, hombre! ¡Eso son bobadas! ¡Hombre, yo tranquilo, me voy a quedar, ya verás! ¡Venga, tira la Junta! ¡Vamos allá! Hola, buenas, mía. Hola, pues ya, muy buenas. ¿Está Marisa, la alcaldesa? Un momento, voy a preguntarle si la recibe. Venga. Doña Marisa, que son los vecinos del pueblo que vienen a la alcaldesa. ¡Ah, sí, que pase, que pase! Vale, pueden pasar. Gracias. Hola, ¿qué hay? ¿Qué os trae por aquí? ¿Pasa Marisa? Pues mira, preocupaciones varias, Marisa. ¡Ya está, vamos a ver! ¡Que nos está metiendo miedo! ¿Pero por qué? Bueno, los rumores de la ley y de que está Montero... Otra vez, pero si ya hemos hablado de esto, mira que a la gente le gusta meterse en estas cosas. Para nosotros no hay ningún peligro. ¡Está segura! Estamos muy arropados por todas las instituciones. Mira, ayer he estado hablando con la delegada, con Martín Montero, que es una persona excelente, y la hemos convencido para que venga a darnos un poco de información para tranquilizaros. ¡Es malo, hombre! Bueno, bueno, eres un exigenado. Pero vamos a estar tranquilos. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todas las instituciones. No hay ningún peligro en absoluto, ¿eh? De que ocurra nada. Que ya le digo yo, hombre, ¿cómo nos vamos a quedar sin los pastos? Que no, nosotros no vamos a quedar afectados para nada. No, 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 tranquila. Mira, Angustias también estaba preocupada, por supuesto, de trabajo, pero por supuesto, no va a pasar absolutamente nada. Hola, buenas tardes. Marisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Díganme. Pues mira, estábamos reunidos aquí con estos paisanos y con mi secretaria Angustias, que está la mujer bastante preocupada con su puesto de trabajo. Y piensa que está muy aberazado su puesto por la ley nueva. Y yo quería que nos practicaras un poco al respecto, porque está casi un poco... Claro que sí, para eso estamos, para trabajar y para informar al pueblo, como siempre. Bueno, esta ley simplemente lo que va a traer son aspectos positivos para toda la comunidad, claro que sí. Claro, mira, Maja, yo es que estaba preocupada porque tenemos aquí unos encinares en el pueblo, ¿sabes? Que nosotros nos los repartimos entre los del pueblo para coger la leña. A ver, Maja, que te los enseño. Sí, 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 sí. Mucho de nada. A ver, Maja, que al final no tenemos más difícil. Si no, no tenemos más difícil. Aquí cogemos la ley, la ley, la ley. Esta ley simplemente lo que tratará es de hacer una conversación en la comunicación de todo lo que sea. O sea, oye, pues bueno, vamos allá. Si los pasos tú no eres, ¿tú no tienes un beneficio? Pues puesto para todos los días, claro que sí. Bueno, estábamos. Pues mira, pero aparte de la tía, ya que los niños se ven como para aquí, ¿no? Mucho de la mano, que vengan pa' aquí, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí, pero oigo, porque aquí hay unos montes y de aquí es donde nosotros cogemos pues los níscalos, las setas, y hay mucha fresca, hay mucha gaza. Los montes y todas las materias primas pasarán a cumplir las cosas de la normativa europea, alimentando la producción. No, 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 no. Vamos. Tomamos un café. Bien, no hace falta que se enfaden con los actores. Ha presentado lo que desearía la diputación. ahora a partir de este momento comienza el juego vamos a empezar de nuevo cada uno de ustedes si quiere que esto no termine de esta manera tiene que intervenir a sustituir a alguno de los actores que piense que está diciendo lo que no conviene decir lo que no es útil con el objeto de que esto no termine de este modo en la condición es decir, levantar la mano y decir alto es decir, a qué personaje queremos sustituir y desde qué momento entonces se retomará los actores se quedarán parados en el momento que oiga alto comenzamos hola Marisa, quería hablar un momento contigo porque he estado informándome sobre la nueva ley y la verdad es que estoy un poco preocupada porque otra vez grababa la nueva ley pero si ya sabes que no eres ningún problema ya bueno, y no conocerte a alguien no, vamos a ver alto, alto a la alcaldesa la alcaldesa se quedará contigo para si tienes alguna dificultad de donde ir o tal o cual hola, a ti hola Marisa, gracias bueno, pues hola, mira, querida me estoy informando sobre la nueva ley y estoy un poco disfrutada con esto por mi puesto de trabajo y es que queríamos si nos puedes informar mejor avisar a alguien o... no hay ningún problema ya lo he dicho 50.000 veces va a haber más trabajo todo el mundo van a poder crecer las setas va a haber más ovejas como además estamos en el tema de la biosfera por lo que me han dicho va a llover más con lo cual hay más pastos no fluye el tema de las ovejas no hay ningún problema eso es cuando van a votar las ovejas ¿no? o son los animalitos que hay ahí no hay ningún problema entonces nada no hay ningún problema todo lo que no se recupera bueno y... bueno es que yo he oído que me van a suprimir los ayuntamientos como el nuestro y yo que va a pasar conmigo y... con la gente alrededor todo no hay ningún problema no hay que preocuparse además si tú tienes el posto de celular ¿pero no puedes avisar a alguien de... de la habitación o algo que nos pueda informar mejor? si por dios llamamos inmediatamente a... alguien de la dimensión Martín Montero Martín Montero vale, tiene que te marque un momento el número uno márqueme usted bueno marqueme ¿eh? 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 sí hola ¿sí? ¿me oyes? sí, sí, dime que tengo el polo sublevado y que tienen unas deudas increíbles y me gustaría que pudieses venir a explicárnoslo porque yo... a mí solo parece que no me quieren ya claro que sí, no te preocupes yo esta mañana podré hacerte un hueco y... me paso por el ayuntamiento vale, pues muchísimas gracias y... espero que vengas gracias a ti, hasta luego adiós bien entonces, ¿no? sí, sí, bien es solo llamar y... rápidamente bueno mira, pues siempre la misma historia porque... yo estoy hasta las narices de aguantar a toda la gente que se viene a tomar un café y ya no puede soltar nada más que lo de la ley montón bueno, vaya, exagerados el caso es protestar por las cosas, al final no pasa nada, hombre eso son bobadas, hombre dicen que van a desaparecer los pueblos eso como así y no son los pueblos nos van a quitar los miscolos del monte a ti te van a quitar la leña a ti los pastos no, hombre esas son bobadas eso lo seguiremos repartiendo entre los del pueblo, como siempre es peor protestar, que ya lo sabes desde siempre, hombre ya, hombre protestar, protestar y en la escuela y el médico nos lo han quitado también pues como empezaron con eso, pues no les basta pues venga, pastos, venga leña, venga... no, hombre, en realidad, ¿para qué queremos cinco días médicos? si con dos no os van exactamente, hombre verás, verás, ponte mal al martes son unas exageraciones si no te lo tienes que creer, hombre bueno, para asustar ya, para asustar pues yo no me quedo tranquilo, eh vamos a hablar con Marisa vamos a hablar con Marisa venga hola, muy buenas, ¿cómo estamos? ahora está el alcalde, eh sí, un momento, ahora le entran, ¿cómo puede pasar? que son los vecinos que quieren hablar conmigo alto, alto yo soy setero setero ahí tienes nuevo personaje si los vecinos que quieren venir a hablar contigo, les digo que pasen un momento y eso por supuesto, que pasen siempre mis vecinos buenos días vecinos buenos días buenos días, buenos días pues yo estoy preocupado por los níscalos y los boletos que me los vais a quitar y yo es que yo veía a mi abuelo que vivía de lo que daba el río de lo que daba lo que daba lo que daba el monte y ahora no podemos coger ni peces, ni podemos coger setas, ni podemos coger nada y nos toca pagar por todo vaya economía de subsistencia que vamos a llevar estamos apañados es un escandaloso es un escandaloso aquí no te va a pasar nada aquí ustedes están para cuidarse totalmente, para cuidar de los ciudadanos pues claro pero si ahora nos cobran hasta por el sol que tienes que pagar tasas vamos hombre no, no, no que eres un exagerado que no, que no que tarde o temprano hasta nos cierran el bar y ya veréis ahí ya vendrán los problemas cuando nos prohiban el bar y el fútbol mirad, para que veáis que os quiero ¿qué tal? buenas tardes señor alcalde hola, buenas tardes viene aquí Martín Montero que os va a explicar fenomenal y no os preocupéis de nada don Martín claro que sí, por supuesto por eso estamos para servir y para informar al pueblo esta ley es muy sencilla y simplemente lo que va a traer es un beneficio de toda la comunidad a eso le estaba diciendo yo que dicen que nos van a quitar la tierra acto, acto tenemos un nuevo actor ¿va a sustituir a qué personaje? Martín Montero ¿cómo, cómo me pone esto ahora? Don Martín la verdad que os tengo que dar malas noticias tenéis, tenéis toda la razón no sólo se va a pagar por todo esto sino que a corto, a corto plazo los pueblos pequeñitos van a desaparecer yo particularmente voy a presentar mi dimisión no puedo asumir esto en conciencia no lo puedo asumir el partido que me... que ha regalado aquí ¿pero cómo puede ser esto? usted es el que tiene que solucionar la historia ¿cómo puede ser esto? porque está tan por encima de mí la solución que yo no puedo no puedo hacer más que mantener mi postura y decirle a mi partido que no cuenten conmigo para esto pero bueno, esto era increíble ¿cómo puede ser verdad? ¿y qué es lo que va a pasar? os han engañado a vosotros que se me acaba el chollo no digas eso os han engañado a vosotros me han engañado a mí y por mi parte esto se ha terminado ¿no puede ser así? que todavía no me lo creo ¿y si montamos un mercador en el pueblo, Martín? este es otro listo de estos que viene aquí dándose la de bueno yo dimito, yo no sé qué pero al final estará pescando por otro lado bueno, la verdad la verdad es que es verdad yo soy funcionario voy a volver a mi casa de funcionario y no tengo la misma situación que vosotros solo puedo deciros solo puedo deciros que... que... sois unos exagerados aquí las tierras comunales del pueblo que siempre las hemos gestionado los del pueblo pero... seguiremos... bueno, yo solamente tengo que decir una cosa y es que... creo que debemos desobedecer todos yo apelo a la desobediencia total aquí que no desobedezca nadie dura... LA AA Not learn Martín Montoro Hola... bueno ya sabéis., yo soy el sustituto del señor Martín Montoro que nos ha querido hacer cargo de los problemas Ya sabéis que vais a tener todos soluciones que en esta tierra nuestra va a haber de todo, va a haber de casi todo. Es más, ante ayer hemos presentado el presupuesto de la Diputación, una inversión maravillosa, ya he hablado con el presidente. Mentira, mentira. Sí, 66 millones tenemos de presupuesto, es cortito, pero tranquilos, tranquilos, que para el paro, que es lo que más nos acude, hemos destinado un millón y medio. Tenéis que estar contentos, os vamos a dar mucho trabajo. Y para las inversiones, realmente, van en 4 millones y medio de euros. ¿Cuándo habéis imaginado una cantidad tan grande? ¿Cuándo habéis imaginado una cantidad tan grande? ¿Sabéis lo que son 4 millones y medio de euros? Las migajas de lo que os queda. No, hombre, no, que tenemos muchos funcionarios que tienen que cobrar. Claro, claro. Tenemos mucho personal que hemos colocado a dedo y, lógicamente, tienen que cobrar. Tienen que cobrar todos estos. Ya sabéis, ya sabéis que pronto vendrán las elecciones, que vamos a tener un plan provincial y lo vamos a realizar la víspera de las elecciones, para que nos vean, para que estemos ahí todos. Martín, aquí la cosa es que nos viene usted a explicar, porque tenemos un vecino muy preocupado. ¿Qué le pasa? Pues que está con este rollo de que si nos van a quitar los pastos, que si nos van a privatizar... Que no, hombre, que no. Tranquilo, tranquilo. Yo también estoy muy preocupada. Es que nosotros íbamos antes al encinar y cogían y decían, vamos a repartirlo. Hacían quiñones iguales para todos y eran iguales para todos. Aquí ahora, a la hora de repartir, se reparte mucho para unos y nada para todos. No, hombre, vosotros niéis equivocados. No. Os hemos dejado que toquéis el campo, pero posiblemente lo vais a destruir. Dejádnoslo a nosotros, que lo administremos. Dejádnoslo a nosotros, que somos los que sabemos de biosfera, sabemos de ecología. Os lo vamos a solucionar casi todo. Pero, hombre, ¿cómo sois así vosotros? ¿Qué te pasa a ti, pastorcita? Nada, nada. Yo, la verdad, es que estoy con usted. A mí me parece que las cosas aquí no pueden... Pues claro, hombre, claro. Si te estamos pagando los correres muchísimo. Pues eso, digo yo. Si además, con la cantidad de subvenciones que os estamos dando, ¿qué decís? ¿Qué decís vosotros? Pero bueno, hombre, no protestéis. El caso, a lo mejor, sería no tener que dar subvenciones para que de verdad se pudiera sostener todo y que todo tuviera un precio adecuado. Y no hicieran falta las subvenciones para nada. Y si hay subvenciones, dan las subvenciones ligadas a una producción, no a una tenencia de tierras. A una producción de las tierras. Pero bueno, ya os tenemos ahí. Ir produciendo, que tenemos que sacar fruto de lo vuestro. Seguir produciendo. Con las subvenciones y la subvención, tenéis que seguir ahí, produciendo. Que la capital lo necesitamos. Martín, para el momento que como se ha aportado también a Pastorcita y va a venir con nosotros, mi secretaria le va a dar una pequeña subvención en un pequeño show. No pasa nada. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, bueno. Ya no participé en el un show. No lo aceptes. No lo vamos a aceptar. Ya os digo que si nos estamos callados, todo va mucho mejor. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No hemos mejorado mucho el final. Es cosa de todos nosotros. El que termine de otro modo. Si no, va a acabar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los espectadores que habéis participado.